¿Qué pasa con Gustavo Petro? ¿Qué pasa con Gustavo Petro? ¿Qué pasa con Gustavo Petro? causando la muerte de dos menores de edad, una mujer que estaba en trabajo de parto que venía de Chocontá hacia Bogotá y una niña menor también que se desplazaba desde Buenaventura a Cali para recibir tratamiento médico. En ambos casos, las ambulancias fueron detenidas por los de primera línea e impidieron el paso de las mismas que pudieran haber terminado con el nacimiento del bebé y con la vida de la niña que no tenía por qué haber muerto por cuenta de los criminales que no permitían el tránsito. Colombia no lo puede olvidar, somos frágiles de memoria, pero aquí vamos a recordarlo. La primera línea provocó 67 incendios contra infraestructura pública, entidades estatales, sector comercial, saquearon cajeros automáticos, atacaron entidades financieras, todo eso lo hizo primera línea. Frente a ese accionar criminal que hoy busca salir de la cárcel para pasar noche buena con sus familias, recordemos que generaron pérdidas en el sector comercial por más de 2,2 billones de pesos y en el agro afectaciones por más de 1,7 billones de pesos. Eso son primera línea. Ayer hubo consejo de ministros en Bogotá, por supuesto, y el vocero del gobierno y ministro del interior, Alfonso Prada, se refirió sobre cómo sería el asunto de la primera línea, cómo sería el tratamiento que se les va a dar. Entre otras cosas, habrá que decirlo, el ministro no deja de sorprender con las ideas que tiene alrededor de lo que debería pasar con la libertad de primera línea. Aquí les presento uno de los audios de esa intervención. Con el Ministerio de Justicia, la Consejería Nacional de Juventud y con el Ministerio del Interior, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, donde revisamos en detalle la reglamentación del decreto que habilitará el presidente de la República para hacer las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas. Pero para que eso ocurra, primero hay que expedir la reglamentación, que conocerán ustedes también de aquí al día de mañana. En ella, revisada exhaustivamente, declaramos que no es una amnistía, no es un indulto. Reitero que no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial. Lo que les interesa a los de primera línea no es que salgan los que no tienen mucho que decir frente al asunto y que están en el proceso precisamente y que ni siquiera han sido capturados. Les interesa que queden en libertad de un sujeto como alias 19, quien es absolutamente importante jefe de ellos en el Banderas y en el portal de las Américas en Bogotá. Lo que ha dicho el ministro de Justicia entonces es que van a revisar cada uno de los casos para poder determinar quiénes tienen viabilidad de quedar en libertad sin renunciar a la acción penal a la que tiene derecho, por supuesto, el Estado. Se está estudiando entonces el asunto con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el alto comisionado para la paz, Daniel Rueda, y el ministro del Interior, que es Alfonso Prada. Vamos a ver en qué terminan, pero lo cierto, doctor Fernando, es que hoy Colombia está unida diciéndole no a la libertad que le pretenden dar a los de primera línea. Bueno, y es que hay muchos de esos que ya están condenados, que entonces siguen unidos a cuál proceso. Están condenados, pero los van a poner en la calle para que sean nada menos que gestores de paz. El diablo haciendo las hostias. Es eso, precisamente, de lo que se trata. El diablo haciendo las hostias. Lo estamos haciendo alrededor de una buena taza de café. El mejor café del mundo, ¿verdad? Nadie nos lo puede prohibir. Nos quitaron el patrocinio de la Federación Nacional de Cafeteros. Eso es otra cosa. Nos han quitado tantas cosas. Nos han sacado del aire. Bueno, pero aquí estamos. Y aquí estamos hablando con ustedes, queridos amigos, al oído. Ayer decíamos de mal. Y es importante que la historia se ponga en su sitio. Que no había tantos miles de muertos en las bananeras en lo que fue supuestamente una masacre del gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez sobre los trabajadores bananeros. En la imaginación del gran literato artista de la palabra Gabriel García Márquez. Eso lo tradujo en miles de muertos, en miles de personas asesinadas. ¿Cuál fue la verdad, Demar? Doctor Fernando, ayer estuvimos juiciosos estudiando el libro del profesor Eduardo Mackenzie, Las FARC, Fracaso de un Terrorismo. Donde en esta excelente obra hay un capítulo, para quienes tienen el libro y para quienes lo puedan comprar, lo lean, que se llama Una voluntad de ocultación. En este aparte del libro se refiere precisamente a la masacre de las bananeras. Y escrito lo siguiente en medio de ese relato que hace. Dice él que María Atila Uribe afirma que los relatos populares hablan de 800 a 3.000 muertos. Que la versión oficial admite entre 15 y 20 muertos. Pero además, luego hace referencia a lo que sería una disertación que hizo Rileser Gaitán, un hombre muy joven para aquel entonces, poco conocido diputado del Partido Liberal, que en una intervención que dio en la Cámara de Representantes, se refirió al asunto y habló de una cifra abstracta. Gaitán habló de más de 1.000 muertos. Pero luego, volvemos a lo mismo, no existen comunicaciones concluyentes que permitieran hacer o contrastar que fuera realidad que fueron más de 1.000 muertos. Una sola declaración emerge de Rafael Rivadeneira, quien dice que vio más de 20 personas asesinadas. Eso es lo que dicen los testigos del momento. Nunca se habla ni de cientos ni de miles de muertos con ocasión de lo ocurrido en las banaleras. Una voluntad de ocultación es lo que, como se llama este título del capítulo del libro del profesor Eduardo Mackenzie, para que lo puedan ustedes leer. Algo entre 10 y 20 muertos fue lo ocurrido. Eso lo llevaron a miles, y lo llevó a miles la imaginación de Gabriel García Márquez, y entonces por eso es verdad, verdad revelada. Fueron 1.800 muertos. Mentira, mentira. No fueron 1.800 muertos. No es poco grave que haya sido 10 o 20, pero es muy distinto 10 o 20 muertos a 1.800 muertos. Es algo muy distinto. Se inventaron esa cifra, se la inventó García Márquez en su prodigiosa imaginación literaria, y eso no puede quedar como verdad revelada. Es simplemente una verdad no velada, que es una cosa distinta. La masacre de las bananeras, algo espantoso. Cualquiera, un muerto que hubiera sido gravísimo, pero fueron entre 10 y 20 muertos. Eso fue lo que pasó en las bananeras, lo que no es poco grave. No le estamos quitando gravedad al asunto, simplemente estamos reduciendo los números casi esquizofrénicos que se han manejado sobre el particular. No hay 1.800 muertos, como lo pueden leer ustedes si entran a las efemérides de las redes electrónicas encuentran que fueron 1.800 muertos. Eso se quedó como verdad revelada. Mentiras, mentiras. No fueron 1.800 muertos, ni más de mil como dijo Gaitán, ni centenares como dijo alguien. Lean el libro del profesor Eduardo Mackenzie para que se enteren de la verdad. Bueno, y también hablábamos de los crímenes ambientales del ELN. El ELN con quien se está negociando no sabemos qué allá en el Hotel Humboldt en Caracas. ¿Cuál es el balance de los crímenes ambientales del ELN? ¿Cuántas veces voló el oleoducto Caño Limón Coveñas el ELN de mar? Hablar de los crímenes del ELN, doctor Fernando Ambientales, es referirnos por supuesto a las veces que han volado los oleoductos o especialmente el oleoducto Caño Limón Coveñas, víctima del accionar de esta guerrilla. Y aquí algunas de las cifras que la audiencia debe conocer de cerca. En la última década, los cinco oleoductos en Colombia para el transporte de petróleo con los que cuenta Ecopetrol en el país, en la última década solamente, han sido volados mil nueve veces, en más de un 90% por miembros de la guerrilla terrorista del ELN. De acuerdo con cifras que investigamos a través de Ecopetrol, tan solo el oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido más de mil quinientos atentados terroristas. En 33 años, mil quinientos atentados terroristas. Eso genera el derrame de cerca de 3,7 millones de barriles de crudo en los suelos, quebradas y ríos. En los últimos diez años, los cinco oleoductos de transporte de petróleo de Ecopetrol han sido dinamitados mil nueve ocasiones, siendo el de Norte de Santander, Arau, Canaril y Putumayo las regiones más afectadas donde se encuentran los oleoductos. En el 2018, los ataques contra el oleoducto Caño Limón Coveñas afectaron más de 65 mil metros cuadrados de suelo y cerca de 40 mil quinientos metros de cuerpos de agua. En el periodo entre el 2009 y el 2017, fue donde más se registró ataques al sistema. De hecho, en el 2013, se registraron más derramas a los ecosistemas tras 233 atentados, que produjeron 247 mil barriles regados en la naturaleza. Las voladuras representan millonarias inversiones. En cuanto a las reparaciones que se debe hacer desde el año 2009 al 2017, Ecopetrol destinó más de 251 mil millones de pesos para poder atender las emergencias producto de las voladuras de los oleoductos ejecutadas por el ELN, los nuevos arquitectos de La Paz. Bueno, de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!